Buenas tardes Matías, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar en contacto con vos, como todos los miércoles te iba a decir. Bueno, igualmente, yo también. Ya estamos cerrando el programa, estamos llegando al momento de hablar de temas económicos, políticos, regionales y nacionales también. Mati, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, empecemos con que evidentemente hay que empezar a transitar, vaga de redundancia, este camino donde el COVID ya es parte de nuestra cotidianeidad y donde el gobierno continúa habilitando diferentes actividades, con la apuesta centrada, me parece, básicamente en que incorporemos el hábito o los hábitos que tienen que ver con cuidarnos. Digo esto porque si uno repasa los últimos anuncios que el gobierno viene realizando, en el caso de eliminar el DNI como un limitante al momento de circular, o las actividades deportivas que se han habilitado individuales, o lo que ha pasado con los bares y con los restaurantes, está claro que el gobierno empieza a apostar a la responsabilidad o la conciencia ciudadana de cada uno de nosotros para intentar justamente cuidarnos. La intención es no tener que volver a fase 1, no tener que dar marcha atrás, pero está claro que todo esto dependerá del compromiso o la actitud que podamos tener cada uno de los ciudadanos. En ese sentido, es una apuesta muy arriesgada, acá hay un componente cultural muy grande, creo que a todos nos pasa que nos encontramos con gente muy responsable y gente muy responsable al momento de cuidarse, pero es lo que nos toca convivir y allí estará gran parte de la clave, ¿no? No va a estar de más de acá hasta que toda esta locura termine, insistir todas las veces que sean necesarias en tiene que haber dos metros de distancia entre una persona y otra, en esto te digo que mi mirada siempre es, tiene que entrar un jugador de básquet. Vos tenés que pensar que entre donde estás vos y donde está la otra persona, tiene que entrar un jugador de básquet. Si vos mirás, si no entra un jugador de básquet, no hay dos metros de distancia. Y lavarse las manos y el barbijo. Todos estos componentes, evidentemente, serán centrales porque ya no hay tanta limitación. Yo te diría que, salvo el tema de las escuelas y de la administración pública y el transporte público, el resto de nuestro comportamiento está puesto muy en nosotros. Sí, es verdad. Y cómo también, cómo, digamos, tener un balance entre poder estar tranquilos, tranquilas en nuestros vínculos y también no relajarnos ni descuidarnos demasiado porque, es verdad, uno, digo, cuando, ¿viste cómo? Cuando te ponen la restricción, te ponen las pautas, tenés algo que cumplir y es como, bueno, presto atención. Ahora, cuando te dicen, mira, queda a tu criterio ya, manejalo, muchas veces nos relajamos, nos olvidamos de esas cosas, ¿no? Tal cual, ¿no? Y yo pensaba mucho también en el costo emocional que todo esto está teniendo, especialmente en los niños. Uno tiene que pensar lo que ha significado para la infancia este año encerrados, que todavía no terminó. Entonces, yo creo que hay que encontrar puntos de equilibrio que se nos están haciendo muy difíciles a todos, pero que está claro que por ahí tiene que ver la necesidad de esta nueva etapa y de tomar conciencia en las distancias que tenemos que tomar. Así es, Matías. Bueno, pasemos a otro tema. Ya se está hablando de cómo se implementaría la vacuna, ¿no? Sí, acá hay que tener claro que va a haber varias vacunas, ¿no? Con toda la polémica que se ha armado con la vacuna rusa, va a haber diferentes vacunas y en ese sentido lo que hay que tener presente es toda persona mayor de 60 años va a ser vacunada, todo el personal de salud, la gente que presta servicios esenciales y se está hablando de los docentes. Acá va a haber mucha polémica, porque el tema de los docentes también va a incluir si vuelven o no en las clases presenciales. A eso hay que sumarle los pacientes de riesgo. Es decir, hay que pensar que estamos hablando de que aquellas personas que, no importando la edad, pero tengan alguna comorbilidad, es decir, obesidad, diabetes, hipertensión, son pacientes que también van a necesitar algún tipo de la vacuna previamente. Por eso empieza a diagramarse desde Nación, desde la provincia. La provincia también ya tiene claro cómo va a distribuir las vacunas, pero todo dependerá de que las vacunas lleguen, que empezarían a llegar en diciembre, y también tener claro que no va a ser la solución definitiva, porque puede ocurrir que haya gente que, aparentemente, que se pueda enfermar a pesar de tener la vacuna, pero el impacto no sería el mismo, y también que va a tardar un tiempo en que todo el mundo se vacune o que una gran parte esté vacunado para que el virus no pueda circular de la misma manera. Se viene una etapa distinta, hay que esperar la llegada de las vacunas, pero teniendo claro que va a haber grupos que son considerados o de riesgo por la salud, o por la edad, o trabajadores esenciales, o de salud, que van a tener la prioridad al momento de ser vacunados. Qué increíble el llamado a la conciencia colectiva, para cada paso que damos nuevo, ¿no? Esto de tener en cuenta, pensar en el otro, pensar en las prioridades, y bueno, ser pacientes ante todo, Mati. No, y además, recordá que se va a venir un debate seguramente que va a ser, más allá de los grupos antivacunas que existen en todas partes, en este caso puntualmente hay toda una discusión mediática instalada sobre qué vacuna, porque en otras etapas de la humanidad las vacunas tuvieron un desarrollo más largo en el tiempo, tardaron dos y tres años en ser probadas. Ahora, por la premura de la pandemia, hay mucha preocupación en llegar rápido a la vacuna. Entonces, el Estado va a obligar a las personas a vacunarse, esto por ley es así, pero se va a generar un debate porque seguramente habrá sectores sociales que no van a querer ser vacunados o que van a tener miedo. Bueno, todo esto nos tenemos que preparar porque va a ser lo que va a empezar a discutirse en estos próximos meses, en un 2020, que ya sabemos que nos ha provocado poner todo patas para arriba. Y bueno, allá vamos, allá vamos, con cuidado y esperamos que salga todo bien. Matías, vamos a otro de los temas que también nos tiene pendientes a todos, y es el tema de la economía el año que viene. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, hay expectativa a partir de que, si la economía tocó piso, digamos, en este 2020 con la pandemia, la expectativa es que empiece a recuperarse. A nivel local, hay una muy buena noticia para el sector industrial que es que el gobierno nacional cerró varias de las importaciones, es decir, el sector textil, que es el principal del polo industrial riojano, se desarrolla especialmente a partir de que no ingrese la competencia textil de otros países. Las fronteras se han cerrado, las importaciones se han cerrado, y eso genera que una gran parte de las empresas del parque industrial de La Rioja están teniendo más empleo y una mayor ocupación de la maquinaria que tienen instalada. Así que, en ese sentido, hay una buena noticia. El tema es que vamos a arrancar casi todos, me parece, bastante abajo. Pensá que casi todos los sectores en este 2020 hemos perdido frente a la inflación. Los asalariados, los empleados públicos, los trabajadores industriales. Entonces, tu capacidad de compra es menor que hace un año, con lo cual gastas menos, se dinamiza menos la economía. Pero hay una cierta expectativa, de hecho hasta el Fondo Monetario lo ha planteado, de que el 2021 tenga una recuperación de la economía. Acá hay dos factores claves. Uno, que la pandemia empiece a decrecer en su impacto, que la vacuna llegue. ¿Por qué? Porque no solo la cuarentena provoca una caída de la economía, también mucha gente que por temor no realiza actividades. Vos pensá, ¿cuánta gente conocemos que no va a un restaurante o que no va a viajar de vacaciones justamente por el temor a contagiarse o a que pase con los aislamientos? Entonces, se viene un 2021 donde, de acuerdo a cómo salgamos de esta pandemia, seguramente habrá posibilidades de crecer un poquito más con la economía. Y bueno, también nos plantea un escenario de incertidumbre toda esta pandemia, ¿no? Por ahí uno ve lo que está pasando en Europa o en otros países con el tema del rebrote y sí, como que te da un poco de... No sé si miedo, pero ya es como... Uno piensa en hacer planes y es como... Nada, es seguro, ¿no? Es como que las cosas a veces cambian de un día para el otro, pero bueno, siempre hay que tratar de seguir apostando en la medida de lo posible a que se dinamice la economía y este circuito, ¿no? Tal cual, y empezar a insistir en esto, ¿no? Más allá de la cuestión sanitaria está la cuestión económica, está la cuestión mental, que me parece que es un elemento central porque cuando todos volvamos a salir plenamente va a haber un montón de elementos distintos que vamos a ver qué impacto tuvieron durante la pandemia en todos nosotros. Bueno, Mati, muy completa la información como siempre y ahora quiero saber qué vamos a ver mañana. Mañana es 10 de la noche en la plataforma de UNLARTE y hoy vamos a estar charlando con Diego Caen, médico oncólogo riojano, reconocido en todo el mundo por sus trabajos, especialmente en lo que tiene que ver con el cáncer de pulmón, docente de la Universidad Nacional de La Rioja, así que, imperdible esta entrevista. Tratar de ver una persona que podría destacarse en cualquier lugar del mundo y eligió quedarse en La Rioja para ejercer su profesión. Muy interesante para pensarlo y para escucharlo. Diego Caen, el próximo mañana, mañana es jueves, estaba jugando en el día, 10 de la noche en la plataforma de UNLARTE. Bueno, recomendadísimo. Yo siempre remarco, Mati, que de este ciclo quiero hablar con vos. Lo bueno que tienes es que por ahí, digamos, nos podemos conocer a personalidades que ya son conocidas en el medio o en algunos ámbitos, pero desde un lugar tan particular y tan personal que está bueno eso, ¿no? Poder ver como la otra casa. En mi caso se pone en vigencia todo lo chusma que soy, digamos. Esto de poder preguntarle, ¿y dónde naciste? ¿y cómo fue? ¿y quiénes fueron tus amigos? Y me saco todas las dudas que tengo y me parece que por ese lado me funciona bastante bien. Sí, de verdad, no. Son bastante entretenidas las entrevistas y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas con ese ciclo. Así que mañana jueves, 10 de la noche, ahí estaremos, en el Facebook de UNLARTE. Mati, nos vemos la semana que viene. Eso te iba a decir. El próximo miércoles nosotros nuevamente. Sí, un gusto como siempre, ¿sí? Adiós, nos reencontramos el próximo miércoles.